¡Cuidado, escuincle! Buen día, señorita. Pase. ¿Y a ti quién te pidió permiso? Sí, lo sé, señorita. Yo solamente estaba intentando ser amable porque, pues... Ay, ya cállate. No entiendo por qué en un lugar tan exclusivo como aquí tienen a una persona tan desagradable como tú. Ah, ¿sabe qué? Está bien. Entiendo. Una disculpa y pase. Adelante. Buenas tardes, señorita. ¿En qué le puedo ayudar? Primero que nada, quiero quejarme con los dueños de la boutique porque tienen un personal de limpieza demasiado igualado y se meten donde no les corresponden. Señorita, déjeme explicarle. Lo que pasa es que el señor es... Sí, un mugroso, un atrevido, un igualado. ¿Lo vas a defender tú también o qué? Tiene razón. No se preocupe. El cliente siempre tiene la razón. Al fin, alguien con cordura. En fin, quiero este vestido. Ah, viene por el vestido de la diseñadora Sandra Hill. Sí, quiero verme espectacular en mi evento. Sí, me imagino. Lo que pasa es que no sé si sepa que esa diseñadora en específico hace piezas únicas que tenemos aquí en la boutique y eso hace que el vestido sea... ¿Qué? ¿Caro? ¿Acaso te estoy preguntando el precio? No me interesa. Nada más lo quiero y punto. Y anda, ve por él ya. Lo quiero ya. ¡Wow, señorita! Se le ve espectacular. Lo sé. A mí todo se me ve bien. Señorita, se le ve muy bien ese vestido. ¿Y tú qué haces en los probadores? Deberías estar limpiando los vidrios. Ah, permítame corregirla de la manera más educada y con todo el respeto que usted se merece. Pero mi trabajo aquí no es solamente el de limpiar los vidrios. Además, el área de probadores está abierta para todo público y eso incluye a los empleados como yo. Con permiso. Ay, no puedo creerlo. Qué desagradable. Bueno, me voy a quitar el vestido para ya llevarme. Disculpe, señorita, es que no se lo pude llevar aún. Lo que pasa es que se le tiene que ajustar a su cuerpo para que usted quede muy contenta con su compra tan exclusiva. Ok, está bien. Entonces, ¿mañana qué hora vengo? Mañana mismo puede venir a las 5 de la tarde. Muy bien. Yo entonces vendré mañana a las 5. Y por favor, asegúrese que no me encuentre al personal de limpieza. Sí, señorita. Buen día. ¿Por si gusta pasar a ver alguno? No, hombre. Solo vine a ver. Lo que pasa es que mi novia se graduaba de la carrera y me comentó que el vestido que le gusta estaba en esta tienda. ¿Y se puede saber cuál es? Sí. De hecho, lo acaban de subir a su página. Es este. Mmm, me lo imaginé. Cada vez que nuestra diseñadora Sandra Hill saca alguno de sus modelos, inmediatamente todo mundo viene a querer comprarlo. El problema es que son un poco caros. Sí, me imaginé. Por eso solo vine a ver. No, pero no te preocupes. Mira, ¿qué tal si pasas y te puedo mostrar algunos de los vestidos para tu novia? Pues sí, ¿verdad? Muchas gracias. Qué amable. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? Lo que pasa es que mi novia se va a graduar y viene a buscar un vestido que le gustó. Ok, ¿puedo ver una foto del vestido? Sí, es este. Ay, lo siento mucho. Lo que pasa es que una señorita vino a apartarlo y es un diseño muy exclusivo y solamente hay una pieza en esta boutique. Entonces, ¿es muy caro? Venga, no se quede con ganas de verlo. Ok. Ayúdame, señor, a encontrar la manera de conseguir este vestido. O aunque sea uno que se le parezca. Yo sé que son cosas banales, pero es el sueño de mi novia y quiero cumplírselo. ¿De verdad le gustó tanto el vestido? Sí. Más que nada me gustaría regalárselo a mi novia. Es justo el vestido que ella quiere. Mire, hagamos algo. ¿Qué te parece si te echas una vuelta el día de mañana? Nosotros platicamos con nuestros jefes y vemos si te podemos conseguir algún descuento. Está bien, pero por más descuento que tenga, igual el precio sigue siendo elevado. No te preocupes. En verdad, ven mañana a las cinco de la tarde y chance y te podemos conseguir algún descuento. Yo sé lo que te digo. Está bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Señor Sixto, ¿por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué no le dice a los clientes que usted es el dueño? Además, la señorita va a venir a la misma hora. Lo sé, pero déjame decirte por qué hago esto. En ocasiones tenemos que enseñarles algunas lecciones a las personas y si lo podemos hacer de una muy buena forma y una buena manera, no hay ningún problema. Y con la mano del señor, mucho mejor. Entonces, solamente te pido no le hagas ninguna modificación al vestido hasta que yo te lo ordene o espera alguna indicación mía. Sí, está bien, señor Sixto. Puedes irte a descansar. Ten un buen día. Ay, mi amor. Cuando no es el de la limpieza, es un pobretón como tú. En fin. Listo. Aquí está el vestido. Lo veo y solo me imagino a mi novia entrando con él al salón. ¿Tu novia? Ese vestido es mío. Lo sabes, ¿no? Permítame corregirla, señorita, pero el vestido se lo va a llevar el joven. Es para su novia. Este vestido lo aparté desde ayer. Corrección. No, usted no lo apartó. Solamente se lo midió. Y la cité a la misma hora que este joven precisamente porque yo se lo pedí. Bueno, ¿y tú quién te crees que eres para decir que este vestido no es mío? Soy el dueño de aquí, la boutique más importante de esta ciudad. Y yo quiero que este vestido lo use la novia de este joven, no una mujer maleducada como usted. Pero me lo tengo que llevar. Ya le dije a todas mis amistades que lo iba a llevar. Lo siento mucho, pero en verdad yo le voy a pedir que se retire de la tienda, por favor. Te vas a arrepentir y me voy a encargar de desprestigiar esta boutique con todas mis amigas. Y tú, a ver cómo le haces para pagar un vestido así, muerto de hambre. Señor, muchas gracias, pero la señorita tiene razón. No tengo dinero para pagar este vestido. Solamente vine aquí a ver si se me ofreció un descuento. Pero la verdad es que... Es que nada, el vestido es de tu novia. De verdad, es cortesía de la boutique. Tómalo como un regalo. Solamente dile que puede venir a hacerle los ajustes que ella necesita el vestido cuando tenga tiempo. Y está bien. Gracias, señor. Muchas gracias, de verdad. Nunca dejes de ser humilde, agradecido y buena persona. La vida misma se encargará de compensarte todos los sacrificios que hagas. Como tampoco olvides que da muchas vueltas y nunca sabes dónde terminarás. Y recuerda que de la mano del Señor nunca vas a estar solo.